Se han juntado chicas que son alumnas actualmente y chicas que ya terminaron los cursos del año pasado y de la etapa primera de este año. Lo que estamos haciendo es, en el nivel inicial, unas cartucheras escolares, implementando esto del taller de costura con la línea de producción, haciendo toda una línea de serie, cada una en una pieza, especializándose en una parte de la costura para concretar esto de la línea de producción en el taller de costura. Y las chicas de avanzado están haciendo pecheras deportivas para los talleres de deporte del programa. ¿Todo esto con un fin solidario? ¿Cuál va a ser la finalidad? Sí, o sea, el objetivo es devolver un poco a la universidad todo esto que la gente está recibiendo. Entonces, es un trabajo comunitario que tiene ese fin. Y además, el introducirnos un poco en el taller de costura, poder trabajar de forma cooperativa y bajar todos los contenidos, tanto teóricos como prácticos, a la máquina de coser. También una forma de invitar a los demás a que se animen a participar, viendo que esto tiene una salida laboral rápida y concreta, que se está viendo aquí en la práctica, con cosas simples, como una cartuchera escolar o una pechera deportiva. ¡Gracias!